¿Dónde estabas cuando te necesité? Siempre explotó toda la paz Nunca han ido mi forma de decirte Me asume el joven y lo que hace Después me arrepiento y sufro Intento mejorar, hago los recuerdos Tus cosas, tengo forma de alejar Ahí es cuando empiezo y freno Y vuelve a comenzar kilómetro cero No me digas que nunca te lo advertí Esto iba a terminar así Voces altas y nunca las comprendí Supe que no eran para mí No me arrepiento y sufro Intento mejorar, hago los recuerdos Tus cosas, tu forma de alejar Ahí es cuando empiezo y freno Y vuelve a comenzar kilómetro cero Oh no No me arrepiento y sufro Intento mejorar, hago los recuerdos Tus cosas, tu forma de alejar Ahí es cuando empiezo y freno Y vuelve a comenzar kilómetro cero Oh no Que no me arrepiento y sufro No me arrepiento, quiere o masses Libre o minimize No me arrepiento y sufro No me arrepiento y sufro No me arrepiento También me arrepiento y sufro No me arrepiento, quiero o miedo ¿Dónde estabas cuando te necesité?